La mañana de este jueves el presidente municipal Guillermo Lovato Toral inauguró el cercado perimetral del preescolar de Gonzalo Bautista, obra en la que el ayuntamiento invirtió 126.240 pesos en material y mano de obra y padres de familia aportaron también faenas y recursos para el pago de los trabajadores. Jesús Huerta Ramírez, juez de paz de la comunidad, dijo que la actual administración se ha distinguido por la pronta respuesta a las solicitudes, trabajo que se ve reflejado en obras como es este cercado, el cual servirá especialmente para brindar seguridad a los alumnos y a las instalaciones del plantel. La verdad estamos muy agradecidos con el preci, pues es para mayor seguridad de los niños, sabemos que el preci nos está apoyando con material, tiene mucha disponibilidad para hacer las obras que nosotros necesitamos. ¿De qué costa la obra? Pues costa de material, de tabique, piedra, pues todo lo que se conlleva para hacer la obra. ¿El cercado? El cercado, sí, el cercado y portón del kinder. Aquí se llama Gonzalo Bautista, el kinder también se llama Gonzalo Bautista. ¿Más o menos como cuántos metros serán estos cercados? Un perimetral de 160 metros, 160 metros. ¿La gente aportó mano de obra? La gente apoyó con cierta cantidad de cooperación para mano de obra y el preci también, aparte de que nos dio material, nos apoyó también con cierta cantidad igual para mano de obra. Y estamos muy agradecidos, la verdad estamos muy agradecidos con él. Gracias señor presidente y a todos sus regidores, sus compañeros, por verse preocupados de este kinder. Le agradecemos de todo corazón, aunque sea poquito, pero hemos cooperado aquí con los padres y familia. Yo le agradezco de todo corazón, gracias por preocuparse de la barra de estos pequeños que en verdad necesitan protección. Por su parte, el presidente municipal, Guillermo Lovato Toral, detalló que para esta obra la comuna aportó 102.640 pesos en material de construcción, 8.600 pesos para el portón y 15.000 pesos para el pago de mano de obra. El resto de mano de obra y las faenas correspondieron a los padres de familia y ciudadanos de esta localidad que se sumaron a las actividades. Nos dimos cita el día de hoy, el estar aquí en esta comunidad de las más pequeñas de Zacapuazla, que es Gonzalo Bautista. Realmente es un agradecimiento que yo hago y reconocimiento más que nada a la gente de este lugar, a todas las personas, los ciudadanos que se integraron al comité de obra de esta institución, de este preescolar, al personal docente, a la maestra que hoy tiene días de apenas llegar a esta institución. Sorprendida está de la integración de la ciudadanía, de los ciudadanos de esta comunidad, de cómo fue posible que hayan hecho una obra de esta magnitud simplemente con una organización ciudadana de ellos y con la colaboración de este ayuntamiento a la cual represento con todos mis regidores, mi hermana Margarita, Maru Tesorera. Hacemos una integración de un gobierno municipal que llevamos exactamente 22 meses de trabajo y vamos por tres años más que nos faltan de trabajar más arduamente en beneficio de las 28 comunidades del municipio de Zacapuazla y claro, la cabecera municipal que vamos a inyectarle mucho más recursos el próximo año para que nuestro Zacapuazla pues sea distinguido, cambie, ya está ingresado parte de toda la documentación para el pueblo mágico y vamos a tratar de que las cosas cambien en este gobierno de cuatro años ocho meses, pero hoy el gobierno municipal hace una aportación de materiales de construcción de 102 mil 640 pesos, el portón 8 mil 600 pesos y un apoyo de mano de obra que se les dio por parte del ayuntamiento a los a los padres de familia fue de 15 mil pesos, pero este es un trabajo que se vino haciendo aproximadamente desde hace cuatro o cinco meses, pero hoy nos llena de satisfacción el poder venirles a entregarles a los padres de familia un lugar apto, propio, con la plena seguridad, ahorita nos hacía una persona de la tercera edad pues que están preocupadas por sus nietos que hoy van a estar completamente tranquilos, que no se les puede venir una piedra encima, una tabla encima, era algo totalmente reprobable de cómo estaba en condiciones de ese cercado perimetral y pues es algo que yo siempre hago hincapié que cada uno de todos nosotros, los ciudadanos de Zacapuazla, hagamos la integración ciudadana, nos preocupemos más por nuestros alrededores. Lobato Toral también se comprometió a aportar material para la construcción del paso peatonal en el acceso principal para mayor seguridad de los alumnos, padres de familia y personal docente. Asimismo dijo que para el próximo año se construirá la techumbre de esta institución educativa. Que como un servidor y mi equipo de colaboradores pues somos pasajeros y la satisfacción que tenemos nosotros y se nos queda es el entregar este tipo de obras, haciéndoles el compromiso también que en próximos días, dentro de una semana, se va a hacer la techumbre de dos plazas cívicas de los preescolares de la Libertad, del Socorro, el del Carmen y posteriormente después de que la persona que está haciendo las techumbres en los preescolares, dentro de un compromiso que yo hice el 14 de febrero de 2014, que se quedaran techadas todas las plazas cívicas de todos los preescolares de todo el municipio de Zacapuazla, va a dejar techado este para que los jóvenes y niños y padres de familia y demás en sus eventos o por los niños que salen a sus recreos tengan un lugar apto y propio para que no se asolien, se protejan de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, ah claro que sí, les vamos a dar también material ya que acudan hoy mismo al ayuntamiento para que les demos un vale de material de aproximadamente dos toneladas de cemento, la grava, la arena, para que hagan un andador a mis espaldas en donde va a ser el acceso también principal donde se colocó el saguán, pero pues todo es de tierra, entonces que ellos coloquen y vean en donde en su momento quieran hacer el andador, que va a ser algo básico y lo decía muy puntualmente la maestra, porque hay necesidades básicas que debemos nosotros de integrarnos, de estar al pendiente y se lo he pedido a mi hermana Margarita Alfrente del DIF municipal, que es la primera vez en la historia de Zacapuazla que se ha trabajado como DIF al 100%. El alcalde estuvo acompañado de la presidenta del DIF, Margarita Lobato Toral, y regidores y aseguró que este fin de año continuarán trabajando para culminar las obras del ejercicio 2015. Para Entérate Noticias, José Rosas.